Ahí viene, ahí viene toda la gente Y nos vamos con este tema que dice bailando Y nos vamos con este tema que dice bailando Y nos vamos con este tema que dice bailando Y nos vamos con este tema que dice bailando Y nos vamos con este tema que dice bailando Y nos vamos con este tema que dice bailando Y nos vamos con este tema que dice bailando Fuerte los aplausos por Vestejado Recuerde que estamos en fiesta Fuerte los aplausos Ándale pues, quiere Quiere Alguien los apagaditos Porque van a bailar Quiere contada la experiencia Que ella me dijo Señor le doble Por el bolsa Por la copa Y hace hoy en la mañana Y hace hoy en la mañana Es que ella se quiere Su piquito de oro Jesús Alita La siena sobrelorada La siena sobrelorada Y hace hoy en la mañana ¿Aquí mi bello? 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 ¡Hola, primo! ¡Hola, primo! ¡Y este es el niño de San Luis París! ¡Pero con los niños de San Luis París, sí, señor! ¡Y hasta tengo saco, primo! ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy se casa el Huitlacoche y el bajo el hotel Hoy se casa el Huitlacoche 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 Hoy se casa el Huitlacoche